¡Joddy! ¡Mi princesita! ¡Oh! Deja que te vea bien, madre mía. ¡Qué mayor y qué guapa te has puesto! Tan guapa como siempre. Aunque triste y perdida. Como la primera vez que te vi. No sabes cuánto te he echado de menos. ¿Y cómo está Aiden? Oh, ya. Yo también me alegro de verte. ¿Damos una vuelta? Claro. Estaba preocupado. Te están buscando. Tuve que huir. No me dieron elección. ¿Han hecho algún progreso con el inframundo? Han despelfarrado millones para desarrollar un condensador nuevo, el más potente hasta ahora. Pero solo pudieron hacerlo cuando el ejército se interesó. ¿Trabajáis con el ejército? Nathan no tuvo elección. Necesitaba fondos. Con la condición de investigar posibles aplicaciones militares. Imagínate. ¿Y tú? ¿Qué haces ahora? Llevo un grupo reducido. Intentamos clasificar los tipos de entidades, ver si existen distintas especies, esas cosas. No es la principal prioridad, pero trabajo en lo que me gusta. Así que... El tema del que hablamos. ¿Has averiguado algo? El día que naciste, una mujer llamada Nora Gray dio a luz en el hospital del TPA. Según los informes, el bebé nació muerto. ¿Y el padre? ¿Has encontrado algo sobre el padre? Se llamaba Jonathan Nichols. Murió antes del parto. De un infarto. Es todo lo que sé. ¿Dónde está Nora? Fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Justo después de dar a luz. Según su expediente, aún debería seguir allí. ¿Mi madre lleva en un psiquiátrico 24 años? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? El expediente no dice más. Lo siento. Tengo que verla. Jodie, sé cómo te sientes, pero... Está en un hospital psiquiátrico. Quizá no encuentres las respuestas que buscas. No busco respuestas. Solo quiero verla. Es que no lo entiendes. Es mi madre. Si la miro a los ojos, tal vez averigüe quién soy. Jodie. La tienen en unas instalaciones de máxima seguridad. Y a ti te persiguen todas las fuerzas de la ley del país. No vas a poder entrar como si nada. Nada me impedirá verla. Mira. Te has arriesgado muchísimo para ayudarme. Gracias, Cole. Cole es chido. Cole es un chido. Oye. No creerás que voy a dejar que lo haga sola, ¿verdad? No me gusta, Jodie. No vigilan la puerta. El aparcamiento está vacío. Aquí hay algo raro. Se me ha vuelto en 30 minutos. Vete. No he venido para esperar en un coche. Cole, espera. Cole es chido, como decían. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pregunta con educación. Eso nunca falla. Hola, vengo a ver a Nora Gray. ¿Me deja ver su autorización? ¿Autorización? Dios, sabía que se me olvidaba algo. Lo siento, no se admite en visita sin la autorización pertinente. Ya está. Nora Gray, planta séptima, habitación 43. ¿Eh? No hay botón. Estará detrás de la mesa. Gracias, vato. Por ahora bien. ¿Y ahora qué? Aiden, busca cómo abrir la puerta. Mierda. Mierda. Tienes que distraer al guardia. Echa un vistazo. Genial, Aiden. Ahora abre la puerta. Venga. Creo que no nos ha visto. Tiene que haber algo. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Puedo verte! 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 No hay ninguna opción. Mamá, soy yo. Jodi. Soy tu hija. Soy tu hija. Ayúdame, Aiden. Bien hecho, Nora. Tanto la madre como el padre tienen el don. ¿Te das cuenta de lo importante que es este bebé? No vas a poder, Nora. Tanto la madre como el padre tienen el don. Deja que nosotros nos ocupemos. Es lo mejor. Y lo sabes. ¡Pero, pero es mi bebé! ¡Devolvédmela! ¡He cambiado de opinión! ¡Quiero quedármela! ¡Por favor, quiero verla! ¡Por favor, por favor, dejadme verla! ¡Quiero a mi hija! ¡Por favor, quiero verla! ¡Malditares especiales! Avisadnos si es que ocurre algo fuera de lo común. Aumenta la dosis. Asegúrate de que nunca recupere la conciencia. Lo siento. Lo siento. Es mi culpa. ¿Qué, Aiden? ¿Qué intentas enseñarme? ¡Destruye esa cosa! ¡Destruyela ya! ¡Mamá! ¡Mi niñita! ¡Mi pequeña! Tenía tanto miedo de no volver a verte. Te he echado mucho de menos, Jodi. Te he echado tanto de menos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han hecho? Las drogas que me dieron me atraparon en este infierno. No puedo, no puedo hacer nada. Solo esperar el final. No, no, voy a sacarte de aquí. Voy a ayudarte. Ya es muy tarde, Jodi. Muy tarde. Te quiero más que a nada en este mundo. Y nada podrá cambiar eso. ¡Mamá! ¡Au! 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 El collar debe traer algo malo. Lo siento, Jodie. No mames, me traiciono, ya, pinche coño, yo te quedo confiado en ti, wey. Ya no te van a dar pollo. 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 El condensador más potente jamás creado. Impresionante, ¿no? Nathan. Jodie, me alegro de verte. ¿Sabes? Tenía miedo de que te hubiera pasado algo malo. Has perdido peso. Pareces agotada. Pero estás viva. Vamos a mi despacho. Por favor, siéntate ¿Cómo estás? He estado mejor Ese golpe en la cabeza no ayudó Lo siento, les dije que no te hicieran daño Pero no querían arriesgarse a que usaras Aiden ¿Dónde está Cole? Está en casa, está bien Sé que solo quería ayudarte Tranquila, no se tomarán represalias por lo de anoche ¿Qué le pasó a mi madre, Nathan? Nora Era inestable Creyeron que era un peligro para sí misma y su bebé Ella nunca me haría daño No podían arriesgarse Mira, por aquel entonces yo era investigador del DPA No supe lo que había ocurrido hasta mucho después ¿Por qué no me contaste lo de mi madre? ¿Por qué me has ocultado la verdad todos estos años? Quería contártelo Pero cómo le dices a una niña que su vida no es real Así que Preferí cuidarte Quererte Protegerte lo mejor que pudiera ¿Y ahora qué? ¿Vas a entregarme otra vez a la CIA? ¿Ese es el plan, Nathan? Te han traído aquí porque quieren que hagas algo por ellos Y te estarían muy agradecidos si lo hicieras ¿Me estás pidiendo que ayude a la gente que ha intentado matarme? ¿Eso es lo que me pides, Nathan? Escucha, yo digo... ¿Por qué iba a escucharte? Trabajas para ellos Y me has mentido sobre mi madre y sobre mis padres ¿Y para qué? ¿Por dinero? ¿Por el poder? ¿Por la fama? ¡Basta, Jody! Sabes que no es verdad No, yo ya no sé nada Sabemos que otro país ha descubierto el inframundo Creen que es algo que pueden controlar y manipular No tienen ni idea de lo que van a liberar Si las entidades invaden nuestro mundo, ya sabes lo que ocurriría ¿A qué tiene que ver esto conmigo? Tú, Jody, conoces el inframundo mejor que nadie Es cosa de la CIA Y paso de ellos Quieren ofrecerte un trato Si haces esto por ellos Dejarán que te vayas No lo creo Jody, sabes lo que pasará si se abre un portal Será el apocalipsis Tú, tienes el poder para impedirlo Me han hecho breando los cabrón Qué madre me han dejado el libro, hombre Pero lo veremos En la siguiente Adiós ¿Qué te voy a hacer? Gracias por ver el video.